muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en el terror de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi bloco de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos una deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de él y mirabilla y es que tenemos este fantástico taburete puz pegable de almacenaje cotomano con esas características por tan solo 15 17 pero ya sabéis como siempre que podéis usar el cupón descuento la primera compra y nos saldrá todavía más o menos 9 8 euros que estarán muy bien de precio la excepción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic en la forma llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías restos características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podemos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacer clic en el enlace a la excepción del vídeo llevar hasta aquí haremos donde pondrá añadir a la cesta comprar ya la añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío de autor de pago y listo por día lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejen un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós